Música Se llama yaguarmas, una comida árabe, un sangue árabe, servido en pan árabe fino con ensalada y una salsa especial. ¿Con qué carne se hace? Vacuno, en este caso original de cordero o pollo, pero en este caso lo hacemos de vacuno. Bifes de lomo, uno arriba de otro, como podrá ver. ¿Con qué condimento se hace? Se llama para un condimento de 11 especies mezcladas en uno. ¿Cuándo lo aprendiste a hacer? Este con mis primos, de Siria. Ajá, o sea que es original, original. Es el único truchillo. Viajamos a todo el país, desde Puerto Madryn, Chubut, hasta Santa Cruz y la Sierra Bolivia. Estamos refletiendo la colectividad árabe y tenemos de niño envuelto, quipe relleno con manteca y nueces, carne salteada con carne y cebolla. Ahora estamos por empezar, hace una rueda a la persa que lleva almendras, nueces y pollo. Tenemos puré de garbanzo, cuajada seca, shanklish. Eso está en una sociedad civil libanesa, entonces tenemos una demanda muy fuerte. Todos nos dicen cómo cocina su abuela, su centro. Entonces tenemos un público muy exigente. Somos realmente criadores de llama. Esa es la profesión que hemos tomado, digamos, de alguna manera pasado desde mi abuelo hacia mis viejos y de ahora hacia nosotros. La principal ventaja que tiene es que, a diferencia de la carne de vaca, no tiene grasa intramuscular. Es decir, que su nivel de colesterol prácticamente es cero como nada, digamos, es casi nulo. Entonces el nivel de colesterol es muy bajo, pero sigue siendo una carne muy, muy suave. Porque a diferencia de cualquier otro animal de altura, es un animal de pastoreo. El quedero se encuentra en la puna jujeña, a 4.500 metros de altura, en una zona reservada que se llama la Laguna de los Pozuelos, cerca de la Quiaca para que se ubique. Pero faenamos acá en Tucumán y vivimos en Tucumán, así que le tenemos el corazón dividido.